Ayúdame para seguir tu camino Ayúdame para vencer Hasta el final, hasta el final Vamos a seguir luchando, vamos a esforzarnos, vamos a seguir avanzando Porque nuestra meta es llegar hasta el final Nuestra meta es poder llegar con él un día, verlo cara a cara, estar con él Este es nuestro anhelo, llegar con él Si puedes usar tus manos, apláudale Señor, ayúdame para seguir tu camino Ayúdame para vencer hasta el final, hasta el final Yo lucharé, yo lucharé al llegar contigo Y sé que tú me ayudarás para vencer hasta el final Ayúdame para vencer hasta el final Porque sin ti no podré yo, capitán Ayúdame para vencer hasta el final Ayúdame, mi Señor, donde lo ruego Ayúdame para vencer hasta el final Ayúdame para vencer hasta el final Ayúdame para vencer hasta el final Sin ti, Señor Sin ti no puedo hacer nada Solo con tu presencia puedo seguir avanzando Señor, ayúdame Para seguir tu camino Ayúdame para vencer Hasta el final, hasta el final Y el Señor me lucharé Yo lucharé Yo lucharé Para llegar contigo Y sé Que tú me ayudarás Para vencer Hasta el final Ayúdame mi Señor Hasta el final Ayúdame mi Señor Hasta el final Porque sin ti, Señor No podré yo No podré yo caminar Ayúdame O mi Señor Hasta el final Hasta el final No podré yo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Más! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Hay una atmósfera de gloria! ¡Hay una atmósfera de gloria! ¡Este desierto ya se terminó! ¡Tienes que empezar a reverdecer! ¡Tienes que empezar a reverdecer! ¡Tienes que empezar a dar frutos! ¡Tienes que empezar a florecer! ¡Vamos! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! ¡Hay vino nuevo! ¡Vino nuevo! ¡Hay vino nuevo! ¡Hay vino nuevo! ¡Viva, beba, beba! ¡Viva, beba, beba! Allá está Está tocando tus pies Está tocando tu cuerpo Está tocando tu vida Haz, 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 haz Haz No hay demonios que soporta esta presencia Haz, 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 haz No hay basuras del diablo que soporta esta presencia Porque donde hay una iglesia que se sumente Donde hay una iglesia que empieza a dejarse tocar El Espíritu Santo se manifiesta Beba Beba, 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 beba Beba, 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 be Ya se detecte las ricosas Jalcatón estormar a mí Jalcatón alejar a la presencia de Dios Alhecha y alhecha el Espíritu Santo Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Si vas a tener que levantarte de tu silla, levántate Si vas a tener que ponerte de pie, hazlo Santo, 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 santo es el que reira Santo es el que reira, santo es el que reira Santo es el Dios amoroso, Dios omnipotente, Dios poderoso Santo, santo, santo Santo, 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 s Derrápate tu espíritu y amor Bautízame por tu fresca unción Derrápate tu vino celestial Cámbiame y lléame Señor Derrápate tu espíritu y amor ¡Allá atrás! ¡Jóvenes! Cada día la alitzel, kuchkuch, mageras ¿Cómo cató a distraer? ¿Cómo cató a alejar de la presencia de Dios? Pero el Espíritu Santo ha venido para restaurar tu casa Para restaurar tu vida Para restaurar tu ministerio Ministerios que se han quedado exancados Dios te ha dicho que tiene un plan sobre tu vida No ha pasado nada No es porque Dios sea malo Es porque a veces nosotros No permitimos que Dios empiece a trabajar en nosotros Pero en esta noche el Espíritu Santo va a tener que obrar en tu vida ¡Paz! ¡Maz! 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 ¡Ajó! ¡Ajó! ¡Vamos a vencer! ¡Vamos a vencer! ¡Vamos a vencer! ¡Vamos a vencer! Porque cuando papá está en casa, él escucha a sus hijos, él atiende a sus hijos, él atiende al clamor de su pueblo. Porque cuando papá está en casa, él te atiende. ¡Vas! ¡Vas! ¡Ese es lo que tienes que hacer! ¡Aunque al diablo no le parece! ¡Aunque al diablo no le gusta! ¡Vamos! ¡Danza! ¡Grita! ¡Llora! ¡Aunque al diablo no le parece! ¡Aunque al diablo no le parece! ¡Aunque al diablo no le parece! ¡Aunque al diablo no le guste! 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 Cristo me ha crecido Una vida más hermosa Y se pie allá del cielo Toda la vida más hermosa 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 Pero ahora se está moviendo en esta casa, en tu corazón Pero ahora se está moviendo dentro de él El Espíritu Santo tomará el control de tu vida El Espíritu Santo hará lo que tienes que hacer En que el cielo se oye Lo que a la Grecia le canta En que el cielo se oye Lo que a la Grecia le canta ¡Vamos todos a la vara, Dios! ¡Vamos todos a la vara! ¡A todos! ¡A todos! ¡A todos! ¡Vamos todos a la vara, Dios! ¡A todos! ¡Señor! ¡A todos! ¡A todos! ¡A todos! ¡A todos! ¡A todos! ¡A todos! ¡A la vara, Dios! ¡A ranadá! Señor, Señor Quien a ver, quien a ver, quien a ver Señor, Señor Salame, 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 salame Salame, salame, salame Salame, salame, salame Quien a ver, quien a ver, quien a ver Sí, sí, es poder de Dios 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 Quien a ver, 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 quien a ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Seba, 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 toda enfermera, seba, 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 seba. SISSI SISSI Viename paja, viename, viename ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh! ¡Empiezo a celebrar! ¡Empiezo a celebrar! ¡Más! 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 ¡Vas, vas, vas, vas! Es Dios el que está presente Está presente, está presente, está presente, está presente, está presente Está presente, está presente Dame un nuevo corazón Que te alabe noche y día Dame un nuevo corazón Oh Jesús, tú eres mi guía Quiero amar a mí, mi Señor Más escenas Más escenas Más escenas Más escenas ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Pero no, 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 no Ya es tiempo que empiezas a tomar nuevas fuerzas Ahora 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 Empieza a tomar nuevas fuerzas Ahora Ahora Ya que el Espíritu Santo empieza a obrar en tu vida En tu casa, en tu ministerio, en tu negocio, en tu trabajo Ahora Más 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 Quieres que decirle ya no más a Satanás Quieres que decirle ya no más a Satanás Ya no puedes tocarte Tú estás marcado con la sangre de Cristo Tú estás marcado con la sangre de Cristo Que no puedes decirle ya no más a Satanás Aquí estoy, papá Aquí estoy T,. Más Gracias por ver el video. 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 Dios ha sido bueno y siempre será bueno con nosotros. Dios ha sido bueno y siempre ha sido bueno conmigo y contigo en esta noche.